Nosotros a través de nosotros tendrán disponible el chat de la plataforma YouTube para conversar con nosotros, expresar sus comentarios, inquietudes, sugerencias, a través de ese medio estamos muy atentos. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba cámara de Caracas en Twitter y en Instagram, y les recuerdo además suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén enterados de primera mano sobre nuestras actividades, conferencias, la verdad es que por allí tenemos un canal de comunicación directo con todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Vamos a tener en la moderación de este espacio la doctora Diana Trías Bertorelli, quien es la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje. Muchísimas gracias Adriana. Bueno, primero que nada agradecer a todos los que nos acompañan en vivo en este momento y por supuesto darle la bienvenida a este estelar panel que tenemos el día de hoy como un reconocimiento al éxito de la mujer en el mundo del arbitraje. Tenemos tres generaciones de mujeres brillantes que han aceptado gentilmente acompañarnos para conversar algunos aspectos y sus experiencias en el mundo del arbitraje. Quiero dar inicio de manera muy especial a la doctora Cecilia Sosa, quien es abogado graduada en la Universidad Central de Venezuela, obtuvo doctorado en Ciencias Administrativas en la Universidad de la Sorbona de París, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora de pregrado y posgrado en las cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y Universidad Arturo Michelena. Ha sido profesor invitado en la cátedra Andrés Bello en St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, Inglaterra. La doctora Sosa se desempeñó como funcionario público, así como investigadora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela y directora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Sirvió por más diez años como magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Suprema de Justicia, llegando a ser la primera mujer en presidir una Corte Suprema de Justicia en el continente americano. Pertenece a la lista de árbitros de nuestro Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Es autora de numerosas publicaciones en las áreas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional e invitada permanente en congresos y foros, tanto a nivel nacional como internacional. Doctora Cecilia Sosa, es un privilegio tenerla. Adelante, cuando guste. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Centro de Arbitraje de Caracas y a la Cámara de Caracas por esta iniciativa de plantearnos por el Día Internacional de la Mujer la función que cumple el árbitro e impulsar la incorporación de la mujer en esta función tan delicada, al menos en Venezuela, que está muy pendiente. Un saludo a Leonardo Palacio, presidente de la institución. Gracias a Diana por presidir el encuentro. Esta es una mujer que tiene la dirección del Centro de Arbitraje de Caracas. Saludo a Adriana Borrego por el apoyo de hacer llegar este encuentro junto a Catalina Hoyos y Verónica Sánders, compañeras ponentes en este encuentro. Yo he pensado dedicar mi tiempo, creo que tengo 15 minutos y ojalá unos minuticos más, a cuál es el rol de la mujer en el desarrollo de la justicia arbitraria. Realmente es fundamental explicar, por una parte, algunas consideraciones previas. Quiero preguntarme si el árbitro tiene género y cuáles serían los principios y valores de un árbitro y si hay alguna diferencia en el género que asume esta función tan delicada, pero al mismo tiempo tan necesaria como formando parte del sistema judicial. Yo diría que hay una frase que siempre se utiliza en cuanto a la mujer y el trabajo y es la tendencia a la equiparación social entre hombres y mujeres y que todavía existe una diferencia, una separación, que no hay una equiparación social entre hombres y mujeres y se insiste en que hay una desigualdad que persiste. Partamos del principio de que la participación de las mujeres en la educación es similar al de los hombres. Incluso en algunos ámbitos educativos del nivel terciario superior, las mujeres están incluso más representadas que los varones. Pero cuando se analiza el mercado de trabajo y la participación en el mundo político, sí se observa que en ambos sectores la representación de mujeres es escasa en los puestos jerárquicos de dirección. Y esto es lo que hace atribuirle que la lucha de que la mujer ocupe sin distinción cualquier cargo que para ello esté preparado. En el ámbito jurídico la situación no es ajena. En la profesión que fue tradicionalmente masculina, se observa que en el campo específico de la administración de justicia en Latinoamérica, Argentina es un buen dato, igual que en Venezuela, parecía que existía en el tiempo una desigual repartición de poder entre géneros. Lo que revela que las concepciones que imperan en el actuar de los profesionales de justicia. Pero esas desigualdades, es curioso que lo diga, pero también se dan entre hombres, dependiendo de muchas situaciones sociales y culturales. Sin embargo, en el mercado de trabajo para abogados, tenemos que reconocer que se encuentra muy segmentado entre el sector de la administración de justicia, por una parte, y el sector del ejercicio de la profesión liberal. Y en ambas áreas puede registrarse diferentes formas de segregación por género. Ahora, en los distintos procesos de cambio vinculados a la democratización de la educación, a la transformación estructural de la economía, se ha modificado definitivamente la organización social de la profesión jurídica. Lo que agrega mayor complejidad a un análisis de este tipo que llevaría mucho más tiempo. Uno de los campos más importantes en el desarrollo de un país, obviamente, es la educación. Y en él vemos que tiene preferencia la mujer educadora. Y en consecuencia, nos encontramos en una profesión jurídica en la que la presencia de mujeres es significativa. Solo a manera de aproximación, las mujeres son aproximadamente el 50% o un poco más del total de titulados en derecho, al menos en Venezuela. Por otra parte, las inserciones ocupacionales se han diversificado. Por ejemplo, en el ámbito privado surgen grandes firmas jurídicas en el contexto de una economía internacionalizada, a la par de pequeños y medianos despachos de abogados. De allí que una profesión que se caracterizó por el ejercicio autónomo tiene ahora una fuerte tendencia a la salarización. Muchos profesionales son absorbidos en el ámbito público como consecuencia de las reformas del poder judicial y muchos otros por el sector privado. Se observa entonces que el desarrollo en las relaciones capitalistas de trabajo aceleró que una profesión haya perdido esa homogeneidad por una creciente estratificación de los ingresos que perciben diversos profesionales según su inserción laboral. Esta distribución de mujeres en el mercado de trabajo jurídico presenta perfiles muy diferenciados. Trabajando a nivel nacional se observa sobre representación de abogados en el sector estatal acentuada en los últimos años. Esa sobre representación está asociada a una caída del ingreso promedio de las mujeres abogadas. Entonces, esta concentración de mujeres abogadas en la administración de justicia, por ejemplo, y su asociación con la profundización de inequidades de género en la profesión, indican cuán importante es analizar las dinámicas a través de las cuales estas desigualdades se reproducen o se transforman, así como la contribución de las propias actoras en estos procesos. En consecuencia, nos encontramos hoy con una profesión jurídica en la que la presencia de mujeres es significativa. Y uno plantearía cuán significativa debería ser la presencia de mujeres árbitro. Sin embargo, vamos a observar o analizar por qué esa proporción no se repite en Venezuela, al menos en esa, digamos, apertura que es muy importante estudiar. Al segundo punto de si el árbitro tiene género, yo considero que la respuesta es teóricamente no y materialmente tampoco. Lo digo porque si bien las estadísticas muestran que las mujeres árbitro es un número mucho más bajo en la lista de árbitro, por ejemplo, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, quien nos acoge, de 126 árbitros, 11 son mujeres. Y cuando vamos a las estadísticas de la participación de árbitros en procesos de arbitraje, podemos decir que se seleccionan cero mujeres. Y tiene que haber efectivamente una razón, un motivo por el cual estos, digamos, estos números son tan fuertes desde el punto de vista de la relación de género. Una aproximación a por qué la mujer árbitro no está en Venezuela compatible con la participación del género masculino. Pienso es que las mujeres abogados no han descubierto esta opción en la carrera profesional. Por eso digo que no es un tema de género. Al menos en Venezuela, las universidades que imparten la carrera de Derecho no tienen en el pensum una apertura del ejercicio profesional con dedicación al arbitraje, a la conciliación, a la mediación, como medios alternativos para la solución de conflictos consagrados expresamente por primera vez en la constitución que nos hemos dado de 1999. Ahora bien, si bien es una alerta disponer de una encuesta que muestra que las mujeres que forman parte de esta lista representan materialmente nada en proporción de los árbitros seleccionados, al menos en la encuesta del 2019, lo cierto es que el arbitraje en Venezuela necesita ser empujado como carrera profesional y no presenta hasta ahora signos de que su falta de escogencia personal para ser árbitro sea un problema de género. Y, por el contrario, el desarrollo de medios alternativos pensando en una Venezuela de transición, en una Venezuela que se inscriba en el sistema democrático y en un Estado de Derecho, deberíamos, y por eso es tan importante este encuentro y el espíritu de mantener esta temática de género en el arbitraje, es que en esa etapa de transición hacia la democracia, posiblemente los medios alternativos, el motor que permita que tengamos justicia y estructura del sistema de justicia en Venezuela. Es decir, a mi juicio, son los mecanismos que permitirían avanzar mientras el sistema de justicia es nuevamente o distintamente al que tenemos estructurado. Si no impulsamos los medios alternativos como un canal de salida a la falta de justicia, realmente, de un día para otro, no vamos a tener un poder judicial autónomo e independiente. De allí la importancia de estos medios. Un aspecto circunstancial que revela las razones por las cuales las mujeres no se han dedicado a cultivar la preparación para hacerlo y los atributos de un árbitro, como tampoco ha mostrado interés hasta el momento, debemos alertar de que si bien se han quedado en manos de hombres abogados ligados a escritorios de prestigio o abogados dedicados al arbitraje con experiencia de muchos años, nos lleva al terreno de las diferencias entre el arbitraje internacional con el nacional y con el arbitraje comercial propiamente dicho. El otro punto que quería simplemente esbozar es que cuando hablamos de un árbitro, en realidad nos estamos refiriendo a un juez seleccionado por las partes que conduce a un proceso de justicia y que está obligado a tener un código de conducta propio. Diga lo que diga la doctrina de que el arbitraje no debe judicializarse, efectivamente, si bien debe evitarse asimilarlo a un proceso judicial, hay un elemento que lo distingue absolutamente de un juez o del sistema judicial, al sistema ordinario de justicia diríamos, es porque los árbitros son seleccionados por las partes, cosa que obviamente nunca ocurre dentro del sistema judicial. Y las personas o los abogados que son árbitros, sean mujeres u hombres, mantienen el ejercicio profesional, situación que está vedada a un juez que se debe solamente a su carrera en la judicatura. Esta situación particular hace a mi juicio más compleja la tarea de un árbitro, por cuanto él o ella se mantienen en ejercicio de su carrera liberal y de allí que su conducta exige un rigor en el comportamiento que permita realmente ser un medio auxiliar de justicia que está caracterizado por la confianza que las partes depositan al acceder voluntariamente a participar en una controversia arbitraria. quiero de alguna manera señalar que yo diría casi criticar que la tendencia mundial en el tratamiento de la desigualdad de la mujer la cantidad de normas que se han dictado convenios pronunciamientos de organismos inclusive internacionales que se ocupan de esta situación todas estas conferencias mundiales regionales tratados sobre la mujer sea de Naciones Unidas o de cualquier otro organismo si bien han sido interesantes para despertar en la mujer el empuje que necesita para acceder al trabajo que ella como persona quiere desarrollar estos instrumentos regionales tienen un carácter si bien acumulativo de todo el trabajo que por años se viene haciendo y termina en un plan de acción mundial es esencial que esas recomendaciones sean incorporadas en los programas de desarrollo pero tenemos que abandonar ese trato discriminatorio cuando uno sectorializa a las mujeres muy propias de estas propuestas internacionales mujeres en el trabajo mujeres en la familia mujeres de edad avanzada mujeres jueces mujeres políticas mujeres actrices mujeres diseñadoras bueno pareciera que así iríamos a un trabajo hasta el infinito creo que la igualdad de la mujer se siembra en la educación y en el desarrollo de la libertad como persona en el conocimiento de sus derechos y en la aspiración de lo que ella quiere proyectar hacia el futuro ese encuadramiento en diferentes situaciones que nunca se ha hecho en el hombre es como si quisiéramos hacer un encuadramiento el hombre en la familia el hombre nunca lo hemos hecho de esa manera entonces hay una cierta desigualdad que se mantiene en el tratamiento de la mujer en la lucha por su desigualdad casi un contradictorio es un poco paradójico pero me parece importante traerlo a colación por último en lo que si hay consenso es en las garantías que deben adoptar los árbitros sin distinción de género por supuesto y basados en los siete principios fundamentales de un arbitraje la independencia la transparencia la eficacia el respeto a las normas la libertad la representación y eso de alguna manera muestra que el árbitro no tiene género concluyo diciendo que por destacar que si hay algunos elementos interesantes en la mujer árbitro que la harían más propensa a ser seleccionada por las partes para desempeñarse como tal estarían en las cualidades de género yo creo que eso sí tiene una trascendencia fundamental las cualidades de género y que el resultado es la ética en definitiva es que la mujer tiene una capacidad para pensar y hacer varias cosas al mismo tiempo en segundo lugar tiene una visión del contexto de las cosas es decir no se queda solamente en un aspecto en tercer lugar la curiosidad por la verdad creo que es de la esencia del género femenino actuar con el debido cuidado y diligencia si hay alguien que es metódico organizado precisamente por esa capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo es la mujer el tema de la honradez la igualdad de trato la afición por planificar a largo plazo la preferencia por cooperar y llegar consenso yo creo que son cualidades de género que impactan y favorecen a la mujer árbitro la verdad es que las mujeres tenemos que desarrollar nuestras actitudes en la dirección que marca nuestra naturaleza sin buscar la imitación de los hombres muchas veces eso no es muy comprendido por las partes que escogen los árbitros pero creo que curiosamente en la mujer árbitro hay unas condiciones particulares que deben resaltarse precisamente para esa escogencia que está acompañada por supuesto de la preparación de la capacidad de su de su digamos conocimiento en la materia al cual sobre la cual va a arbitrar yo creo que también en la igualdad que no es igualdad de género supone esa garantía de igualdad de oportunidades sin prácticas de exclusión estoy absolutamente segura que el centro de arbitraje que nos ha cogido para este intercambio de ideas tiene un sentido de abrirse a las mujeres árbitros y así lo está haciendo y esta es una magnífica oportunidad de ponerlo en evidencia y el tema para finalizar es también alertar sobre cómo las mujeres están accediendo a espacios de poder por lo menos en España es interesante más allá de lo que hemos hablado del tema de la justicia y el vínculo hacia la administración pública y funciones públicas la presencia de las mujeres en política yo creo que merece también una reflexión adicional que no solamente es un tema de cupo tengo ya en España el 45% de espacios ocupados por mujeres en la política o electas en función de una situación política yo creo que eso es un aspecto que debemos cuidar las mujeres porque hay hombres políticos que colocan mujeres esclavas políticas en altos cargos políticos el mejor ejemplo es en Venezuela las mujeres que han sido designadas en altos cargos políticos realmente han tenido un comportamiento de un fanatismo ideológico que ni siquiera se ve en los hombres en consecuencia hay un cierto descrédito en el tema de la igualdad cuando observamos esa situación en la cual las mujeres que queremos digamos mostrar nuestras cualidades en la función política vemos que está como quitándole la la condición de poder ejercer ese cargo bajo patrones éticos y en función de eficiencia y de cumplimiento del deber termino simplemente diciéndoles que hago un llamado a las mujeres abogados que se interesen en el arbitraje en el caso venezolano que se interesen en la mediación son espacios que nosotros como país Venezuela las necesitamos y por estos medios alternativos como les decía antes como alternativos de justicia son herramientas fundamentales que acompañarán al poder judicial una vez que se restablezca una judicatura independiente y autónoma en el estado de derecho venezolano muchas gracias bien muchísimas gracias doctora Cecilia Sosa por sus brillantes interesantes reflexiones que nos han brindado un panorama muy claro y muy profundo de los aspectos de nuestra realidad y en particular del rol de la mujer en el mundo del arbitraje y tomo como de alguna manera un compromiso por parte de nuestro centro de arbitraje de que en efecto ciertamente hay que promocionar los medios alternativos de resolución de conflicto y simplemente comentarles que en nuestro programa de estudios avanzados que hemos abierto en convenio con la Universidad de Monte Ávila ya vamos a iniciar nuestra segunda corte y en la primera hubo un mayor presencia de hombres pero en esta oportunidad incluso las mujeres son las que no solamente hemos duplicado el número de estudiantes sino que adicionalmente hay una preponderancia de mujeres aspecto que nos interesa y nos y valoramos profundamente de manera que doctora Cecilia Sosa muchísimas gracias le voy a dar la palabra ahora a la doctora Catalina Hoyos la doctora Catalina Hoyos nos visita desde Colombia es abogada egresada de la universidad Nuestra Señora del Rosario posee diploma de estudios avanzados de la Universidad de Salamanca especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario y especialista en fiscalidad internacional de la Universidad de Santiago de Compostela y Universidad Austral de Buenos Aires premio José Ignacio de Márquez de Derecho Económico tiene estudios ejecutivos en políticas fiscales y administración en la Universidad de Harvard Blockchain en MIT y Fintech en la Universidad de Oxford es investigadora y profesora titular de la Universidad del Rosario y profesora invitada a varias universidades nacionales internacionales a nivel de pregrado posgrado y maestría tales como la Universidad de Amsterdam de Barcelona de Santiago de Compostela Austral de Buenos Aires y Andina Simón Bolívar de La Paz es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y árbitro de nuestro Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas es autora de una gran cantidad de libros artículos y trabajos científicos en publicaciones nacionales e internacionales en materia tributaria e invitada permanente en congresos nacionales e internacionales adicionalmente es socia fundadora de la firma Godoy y Hoyos abogados estimada doctora Catalina muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación cuando guste tiene la palabra muchas gracias Diana nuevamente muchas gracias a ti a la Cámara de Comercio de Caracas a Diana Borrego a Leonardo Palacios que también nos está oyendo a estas a este panel de lujo que tengo con Verónica y con Cecilia de verdad que para mí es un gusto estar con ustedes acompañándolos en esta en esta discusión que para muchos puede no tener tanta trascendencia pero verdaderamente la tiene como es el papel de la mujer en el arbitraje yo quiero comenzar por destacar varias de las cosas que dijo Cecilia Sosa hace un momento como que el árbitro no tiene género y eso es algo que deberíamos deberíamos entender todos y el otro día teníamos unas discusiones precisamente acá en Colombia porque acá anualmente en la revista Semana que es una revista quizás la revista más importante del país organiza unos foros permanentemente y uno de ellos es precisamente sobre el papel de la mujer en la sociedad en la cultura en el arte en la literatura en las empresas y pretende precisamente promover el papel de la mujer y en esas en esas discusiones pues las teníamos hace una semana con algunos empresarios y lo que decíamos era miren esto al final no es no es solamente un tema de equidad esto no es solamente un tema de igualdad esto es un tema de sostenibilidad es un problema de crecimiento económico es un problema de que las sociedades puedan servirse de lo mejor que tiene la mujer y lo mejor que tiene el hombre yo creo que tenemos cerebros que funcionan completamente distintos y uno no puede tener un mundo en el que de la totalidad de sus jugadores solamente haya algunos que estén verdaderamente funcionando uno necesita un mundo donde todos sus actores funcionen donde todos sus actores puedan aportar lo mejor de ellos y donde efectivamente el papel de la mujer sea tan protagónico como el del hombre pero no porque sea mujer sino sencillamente porque tenemos un mundo que promueve la equidad a todo a todo nivel también quiero quiero rescatar de esa conversación que acabamos de tener con la doctora Sosa sobre el descrédito que a veces hemos tenido las mujeres por los activismos en los que nos hemos visto envueltas y que muchas veces repudian incluso a otras mujeres y ahí yo diría que finalmente esos son movimientos que en últimas no son deseables porque uno no si uno tiene una posición igualitaria pues no tiene que gritar para que lo miren para que lo vean como un igual pero de todas maneras sí es un movimiento importante en tratar de visualizar a la mujer y seguramente habrá un momento en el que las cargas nuevamente terminen equiparadas porque ya estemos en un mundo donde las diferencias de género no importe por lo menos eso es lo que yo eso es lo que yo sueño que tengamos un mundo en el que nosotras no tengamos que exigir nuestro lugar no tengamos que exigir que reconozcan nuestro aporte porque todo eso se dé naturalmente y en la carrera de derechos yo creo que eso se ha venido dando naturalmente yo no sé qué pasa en otros países yo creo que en América Latina es igual pero ya yo me acuerdo que en mi curso éramos más o menos un 70% de mujeres un 30% de hombres pero de todas maneras uno sí ve que la medida en que se va ascendiendo uno va viendo como las mujeres resaltadas y ve que los puestos quizás más importantes ya van quedando más en cabeza de hombres que de mujeres es lo que se llama ese techo de cristal y solamente para mostrarles ese ese techo de cristal a pesar de la cantidad de mujeres que tenemos abogadas pues comencemos con las cifras en el arbitraje yo quedé un poco sorprendida o he quedado un poco sorprendida al ver las cifras pero uno ve que en materia de arbitraje o que el arbitraje prácticamente es un oficio que se reputa masculino y eso nos muestran las cifras o sea no estoy hablando del deber ser ni estoy hablando de nuestras capacidades porque estoy absolutamente segura que de que de que las mujeres tenemos tenemos todas las capacidades para integrar estos estos tribunales con muchísimo éxito pero se estimaba por ejemplo que para el año dos mil quince la participación de mujeres en tribunales arbitrales administrados por algunas de las instituciones más reconocidas a nivel mundial no superaba el dieciséis por ciento y eso estamos hablando de las instituciones más reconocidas a nivel mundial que están en en países de primer mundo donde supuestamente se parte de una equidad de género y donde el papel de la mujer supuestamente es mucho más protagónico que en otros países o en otras regiones más resaltadas como Latinoamérica y África por ejemplo en el caso de la cámara de comercio el centro arbitral y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá aproximadamente el quince por ciento de las personas que conforman las listas de arbitraje son mujeres pero esto es de las listas de arbitraje una cosa son las listas de mujeres árbitros y otras cosas que efectivamente esas mujeres terminen siendo nombradas en tribunales arbitrales en la cámara de comercio internacional se habla más o menos de que el nombramiento de mujeres como árbitros esto es ya cámara de comercio internacional París es aproximadamente un diez por ciento ¿sí? entonces ya aquí también decimos bueno nos vamos al primer mundo y esto está complicadísimo y si nos metemos a la cámara de comercio de Estocolmo más o menos estamos hablando de nombramiento de mujeres en el seis punto cinco de las designaciones que realizan las partes si esto aquí es de las designaciones directas entonces fíjense que vemos vemos un vemos un rezago en las listas de árbitros luego también cuando ellas resultan sorteadas por estas instituciones pero también cuando son nombradas directamente pareciera que las partes o no hay una debida visualización de las mujeres árbitros o todavía las partes entienden o las empresas entienden que ese es un oficio masculino y a quienes tienen en la mira es prioritariamente a los hombres obviamente aquí pues frente a eso pues sí tiene que haber acción sí tiene que haber acción para hacer una por lo menos una visualización de la mujer no nombramientos forzados pero por un lado encontramos un movimiento que es el de Equal Representation Arbitration Fletch conocido como The Fletch era Fletch acá aparece y este fue un movimiento que pues que se gestó por distintos miembros de la comunidad arbitral quienes en 2015 redactaron un manifiesto para tomar medidas que buscaran precisamente incrementar en igualdad de oportunidades el número de mujeres designadas como árbitros en los distintos tribunales arbitrales sí y eso se originó porque Chambers and Partners pues sacó una lista de most in demand arbitrators o sea los árbitros más demandados y cuando cuando hicieron esa lista se dieron cuenta que solamente había dos mujeres en un total de 27 árbitros de estos que eran los más demandados sí y bueno y ya como ya como les había comentado pues las cifras de otras entidades internacionales y de centros de arbitraje internacional pues eran bastante 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 bajas luego tenemos otras otras instituciones como Arbitral Women esta es una organización no gubernamental que está pues informalmente nació en los noventas que luego se volvió activa en el año 2000 y oficialmente se creó como una entidad no gubernamental desde el año 2015 también tenemos Woman Way in Arbitration Latam que bueno Verónica nos va a contar de esta iniciativa que es una iniciativa maravillosa y pues yo no quiero como decimos los colombianos chiriala en ese sentido porque ella es la persona más indicada para para hablar de para hablar de eso Arbitrator Intelligence también pues proporciona las partes datos y análisis de gran valor que les permita tomar decisiones informadas sobre la selección de los árbitros y efectivamente pues también tener la posibilidad de verificar que dentro de esas listas se encuentren mujeres si es que las partes consideran que las mujeres que alguna mujer puede puede satisfacer en su caso preciso esas necesidades de árbitro en América Latina encontramos mujeres valientes y valiosas pues obviamente cuando uno hace listas corre siempre el peligro de dejar por fuera muchas y pues obviamente acá apenas hay unas pocas pero pues quise hacer como una lista de mujeres destacadas para para rendirles un homenaje a todas esas mujeres que están metidas en el mundo del arbitraje unas de ellas pues las que nos acompañan hoy bien sea pues como como árbitros o como mujeres que no solamente han tenido una vida en el arbitraje sino también en la judicatura como es el caso de Cecilia y Verónica pues con todo el liderazgo también que que ha tenido en esta promoción de las de las mujeres en el en el arbitraje tenemos mujeres como bueno en Venezuela pues tenemos a Isma Loera que está en España Milagros Betancur y en el Loreto está pues Diana Trías dirigiendo ese centro de arbitraje de Caracas Verónica como la fundadora de 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 como vamos a ver ahora que ya ya la ya la mencioné personas como Marlene Esteves Marlene Esteves como Marcela Monroy de Colombia Marcela Monroy fue una árbitro yo creo que una mujer absolutamente maravillosa que también fue decana de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario y que tristemente murió hace un par de meses como consecuencia del COVID de una mujer en todo todo el esplendor de su vida y que adicionalmente en Colombia pues se daba pues pata como decimos nosotros con todos los árbitros hombres reconocidos porque era una mujer absolutamente respetada en el medio no solamente como indigante sino también como como árbitro tenemos a Tatiana Herrada bueno toda esta lista de mujeres que que han estado desde distintos puntos como fundadoras de instituciones que promueven la mujer como árbitros como litigantes como personas destacadas en nuestros países y que vale la pena que las tengamos como un referente para darnos cuenta que efectivamente este también es un oficio de mujeres como decía Cecilia los árbitros no tienen género y podemos tener un un muy buen nivel de visualización y podemos efectivamente acompañar a los hombres en esta tarea tan difícil como es la de administrar justicia aquí en este slide vemos unas mujeres involucradas en laudos importantes en Colombia está María Teresa Palacio eso me requiero más a laudos recientes María Teresa Palacio por ejemplo acaba de ser árbitro y además fue presidente de este tribunal arbitral que fue del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones versus Comcel y Movistar este fue uno de los arbitrajes más 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 importantes de Colombia en los últimos años donde se discutía todo el problema de la reversión de los activos de las empresas de telefonía móvil celular al Estado ahí me puse yo Catalina Hoyos yo fui miembro del panel arbitral de la concesionaria Ruta del Sol contra la ANI que este fue el arbitraje de Odebrecht ese fue digamos que toda la toda la discusión contractual que dejó todo el escándalo de Odebrecht en Colombia y en ese arbitraje nos dimos cuenta porque las porque las mujeres evidentemente podemos participar de una manera tan efectiva era un arbitraje donde había valiosísimas mujeres no solamente no solamente en la defensa del Estado sino también en la defensa de los bancos en la defensa de las de las partes involucradas este fue un arbitraje multiparte al que le salieron todas las arandelas del mundo en el cual se murió el presidente del tribunal se murió uno de los testigos se murió uno de los abogados bueno no estoy diciendo estaban enfermos pues y estuvimos sometidos a toda la presión mediática y sin embargo pues aquí yo creo que hubo una participación femenina y con independencia de obviamente los lautos no les gustan a todas las partes pero con independencia de eso yo creo que ahí hubo una gran una una gran participación tanto de hombres como de mujeres todos poniendo lo mejor que tienen los cerebros femeninos y masculinos Marcela Monroy que como les digo acaba de morir este un arbitraje contra talisman también súper súper reconocido en Colombia y pues ella siempre una mujer absolutamente poderosa y y desafiante y la verdad un modelo a seguir y una lástima que haya que se haya ido si vamos al futuro pues yo creo que hay un yo creo que es súper importante el papel que puedan juzgar los centros arbitrales en 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 el desarrollo y en el desempeño de la mujer aquí pues hago hago uso de unas palabras de Tatiana Errada una también reconocidísima en este grupo de mujeres que dicen mire el hecho no es imponer una cuota en la designación de árbitros ese no es el problema pero sí hay que generar una mayor visibilidad de la mujer como árbitro eso es súper importante y eso es una tarea que tienen que fijarse primariamente los centros de arbitraje y conciliación es importantísimo que ellos se preocupen por incluir en sus listas mujeres en que las promuevan a participar promuevan su preparación como árbitros y también promuevan su nombramiento y esta cuota también de la Cámara de Comercio Internacional entre mayor diversidad entre mayor diversidad mejor será el proceso de arbitraje y servirá para brindarle a los usuarios las mejores mentes y talentos esto es un buen negocio es decir que estemos todos representados es un buen negocio para la sociedad es un buen negocio para los efectivos mecanismos de resolución de controversias y en esto tenemos que ganar todos tienen que ganar las partes y obviamente tienen que ganar el posicionamiento de la mujer y pues también yo creo que en América Latina están puestos los ojos en Women Women Arbitration en WWA la TAP del que pues les va a hablar Verónica Verónica pues es profesora de Derecho en varias universidades en Buenos Aires y pues la persona que está liderando como todas estas intenciones de promover el reconocimiento del trato equitativo y la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo arbitral y ya ella pues les contará mucho más en detalle sobre esta iniciativa y pues eso eso era ese era el mensaje que quería darles muchas gracias por este espacio y vuelvo a dejarles la presentación a ustedes Muchísimas gracias Catalina verdaderamente ha sido un panorama ahora internacional y local de Colombia del rol de la mujer en el arbitraje y aprovecho para unirme al homenaje a esa gran mujer que fue Marcela Monroy en efecto de una trayectoria absoluta absolutamente conocida y retomo tus palabras de alguna manera que destacas en tu presentación de que no se trata simplemente de una cuota la visibilidad de la mujer atiende a otro tipo de cualidades y ciertamente es lo que exaltamos mil gracias Catalina por tus reflexiones le doy la palabra ahora a Verónica Sandler la presento Verónica Sandler se graduó de abogada en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un posgrado en dirección de entretenimiento y medios de la Universidad de Palermo es profesora de grado y posgrado de la UBA en la Universidad Argentina de la empresa UADE en la Universidad Torcuato de Itela y en la Universidad Austral además es coordinadora académica de la diplomatura de arbitraje en la Universidad Austral posee una gran práctica en intervenciones nacionales e internacionales sobre arbitraje derecho internacional pública y de los medios de comunicación en su victoria como abogada ha participado en numerosos arbitrajes internacionales así como en arbitrajes nacionales en Argentina es representante regional por Latinoamérica del grupo de árbitros jóvenes de la Cámara de Comercio Internacional y además es fundadora y miembro del comité ejecutivo de Women Weigh in Arbitration Lata es autora y coautora de varios artículos sobre arbitraje y frecuentemente participa como expositora en seminarios conferencias y jornadas de arbitraje comercial y de inversión doctora Verónica Sandler un gusto tenerla con nosotros adelante cuando quiera Bueno muchísimas gracias Diana por la presentación muchísimas gracias por esta invitación la verdad que habiendo escuchado a la doctora Cecilia y a la doctora Catalina uno tiene planificado tenía planificado una presentación con ustedes pero realmente los temas que traen y las discusiones que se plantean son súper interesantes la verdad toda la presentación y cómo la discusión de la presencia significativa de las mujeres cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo un poco esa participación partiendo de la idea de que éramos a mitad y mitad de la población y cómo la participación efectiva fue creciendo creo que fue muy interesante como profesora de universidades de grado y de posgrado la verdad que el valor que creo que Cecilia marcó la importancia de la cultura del agraje en la educación lo importante que es preparar a nuestros abogados y abogadas jóvenes y profesionales en los métodos de resolución distinto al judicial yo digo la idea de presentar a estos profesionales distintas herramientas para trabajar el conflicto que no se limiten a una mirada solamente judicial la verdad me pareció excelente Cecilia y el tema de cómo las cualidades de género podían ayudarnos un poco en este crecer en la participación efectiva que estabas mencionando y la verdad Catalina todo lo que dijiste fue un gusto creo que mucho de lo que yo voy a decir comparto totalmente y de hecho me voy a apoyar en algunas cosas que vos mencionás si me permitís porque bueno totalmente de acuerdo creo que en conclusión estamos de acuerdo que gente como vos realmente en la carrera muestra que la meritocracia es el valor que uno busca más allá de todas estas conversaciones que estamos manteniendo el valor digamos está en mérito que uno con esfuerzo con dedicación estudiando trabajando puede llegar a mostrar que está de igual a igual como decían recién ustedes sin diferencia de género creo que cuando se habla de que los árbitros no tienen género yo creo que está apuntado más a la idea de no diferencias desde el punto de vista de tratamiento jurídico o no que se pueda dar esta igualdad de situación ahora si me permiten entonces con por supuesto el agradecimiento enorme por permitirme estar aquí de nuevo la verdad al centro le agradezco porque es la primera vez que puedo tener una charla con colegas y digamos destinado específicamente a gente digamos que valoro muchísimo como es el pueblo de ustedes es un pueblo al que yo respeto valoro y admiro en muchos aspectos por la fuerza por las miradas a veces digamos que con tantas cosas que van pasando igual siempre es limpia o clara en algunas precisiones y nos permiten entender algunas miradas que con inferencias políticas inferencias digamos ideológicas a veces se confunde uno y es muy difícil a veces no perder el eje y su pueblo realmente nos ayuda muchas veces a volver a esos ejes así que para mí vuelvo a agradecer la posibilidad de estar aquí con ustedes y espero que no sea la última entonces si ustedes me lo permiten yo voy a presentarles una pequeña presentación simplemente como disparadora como ya les decía no va a ser textual digamos ir una por una pero sí me parece que vale la pena ir por lo menos usando la guía el rol digamos o el rol de la mujer en el arbitraje es el tema que me propone el centro de arbitraje de la cámara de Caracas que como yo le estaba diciendo recién es un centro con el que nunca trabajé pero que admiro mucho también el trabajo que está haciendo el esfuerzo que está haciendo también por la cultura del arbitraje en el país entonces el tema que se me planteó es el justamente cuál es un poco el tema planteo es cómo es el rol de la mujer como hablamos un poco del género en el arbitraje hablamos de mujer hablamos de mujeres y hombres entonces cómo pasa o qué pasa con esto en el rol de la mujer o del hombre en el campo del arbitraje creo que es un poco el foco de discusión tiene que ver con este rol del hombre o de la mujer en el campo del arbitraje a partir a partir de ahí creo que esta presentación o lo que trato de hablar con ustedes no busca discutir cuestiones en cuanto a la mayor o menor o mayor grado de representación de la mujer en el arbitraje no voy a hablar de discriminación o exclusión que son temas que ya mis colegas han trabajado y han hablado un poco de planteaba claramente los porcentajes como fue creciendo la participación en los listados de árbitros porque esto no quiere decir luego la efectiva designación de árbitros pero como ya inclusive en los listados de árbitros ya vemos más paridad de mujeres y hombres como árbitros creo que está claro de que ya la mayoría de las leyes y el tratamiento jurídico al estado de derecho de la mujer busca una paridad total absoluta de igualdad total con el hombre entonces estos sesgos digamos más discriminatorios o de exclusión empiezan a opacarse y evidentemente también estos prejuicios inconscientes tradiciones que uno viene trayendo de alguna manera por típicas formas de conducta o formas cotidianas de conducta que le hacen más fácil la toma de decisiones están modificándose están digamos de alguna manera alternándose cambiando ese paradigma tradicional con el que se dio con lo cual esas varas de discriminación o de exclusión creo que también se van a ir trabajando es una cuestión dice mucho de tiempo yo creo que no tengamos espero no tengamos que esperar tanto tiempo como se dice unos 200 años y pos pandemia creo que unos 220 años más pero lo importante es que esta discusión que quería tener con ustedes no tenía que ver puntualmente con estos dos temas que son muy importantes pero sino que quería quizás limitarme a un tema puntual que es decir bueno a partir de esta circunstancia a partir de lo que mis colegas plantean es decir bueno la mujer apareció en el mundo del arbitraje y ya estamos en el mundo del arbitraje con mayor o menor medida en mayor o menor participación pero estamos y el estar la mujer entonces en el arbitraje o en el mundo del arbitraje para mí el punto de partida del problema es decir somos distintos somos distintos en la vida real y en el arbitraje el hombre y las mujeres es decir una cosa es que nosotros hablemos de una igualdad ¿no? de tratamiento y otra cosa es que como decíamos recién inventaban mis compañeras hagamos digamos no desconozcamos o desconozcamos mejor dicho que naturalmente el hombre y la mujer son distintos Cecilia hablaba de las cualidades de género no importa el nombre la forma en la que ustedes lo quieran llamar pueden compartir conmigo no está mi nada por supuesto y es para discutirlo y trabajarlo pero yo considero que el hombre y la mujer son naturalmente distintos pero la mujer como decía Cecilia tiene un montón de ventajas particularidades a diferencia del hombre y el hombre también las tiene o sea que en realidad el punto de partida es comprender que hoy siendo las mujeres y los hombres distintos nos encontramos en un campo común que es el arbitraje el arbitraje años atrás en un club de hombres como se decía un club solamente dedicado o especialmente preparado para el desarrollo de hombres blancos grandes con experiencia y un club digamos como si sea privado de este tipo de hombres en particular hoy el arbitraje evidentemente por todo lo que estamos hablando creció creció a tal punto en el que permitió la incorporación ya de la mujer ya la mujer está en el campo arbitral ya no podemos pensar solamente en un club de hombres porque la mujer llegó como les decía toda la discusión en qué proporción es un tema en el que seguimos luchando para que sea una paridad total pero lo que yo les quiero traer acá y lo que quiero plantearles a ustedes es que mi punto de trabajo acá es ya llegamos estamos entonces cómo hacemos para interactuar hay dos sexos que dijimos son distintos el sexo opuesto es distinto al nuestro y esto digamos me parece que la cuestión ahora no es solamente ver cómo hacemos de esta paridad sino ver cómo hacemos para que trabaje eficientemente esta coexistencia la coexistencia recién Catanina no mencionaba es sinónimo de excelencia sinónimo de beneficios por todos lados la diversidad siempre va a ser un beneficio para cualquier sistema en este caso el sistema arbitral el sistema arbitral se beneficia enormemente hay pruebas estadísticas de cómo va evolucionando gracias a la mayor diversidad o mayor interacción como estamos diciendo en este caso de géneros pero por supuesto encontraremos interacciones desde el punto de vista de razas y ideologías etcétera etcétera pero desde el punto de vista del género evidentemente ya está la mujer en el campo del arbitraje estamos digamos en el arbitraje o lo que es el campo de desarrollo de la práctica profesional en este método de resolución de conflictos heterocompositivos estando acá entonces cómo interactuamos con el hombre partiendo de esta base de estas diferencias que se ven naturalmente y Cecilia hablaba de estas cualidades que pueda tener cada uno en particular entonces yo simplemente quería mencionarles algunas de las que yo veo en la práctica que son hoy nuevos espacios de interacción que eran enfocados o estaban enfocados solamente a una perspectiva masculina una perspectiva digamos limitada al género masculino y creo yo que con esta aparición de la mujer necesitamos encontrar espacios de interacción encontramos espacios en los cuales como voy a marcar ahora necesita ahora la interacción de la mujer replantearnos cómo era antes ese mecanismo y cómo es ahora uno de los primeros espacios que les planteo acá tiene que ver con el pitch de client el tomar el cliente encontrar el cliente esto es algo que todos los abogados digamos se especializan porque todos necesitamos somos prestadores de servicios necesitamos por supuesto a nuestros clientes y desde muy temprano en nuestra profesión estamos tratando de aprender cómo digamos cómo poder encontrar los clientes para que nos paguen nuestros servicios la prestación de nuestros servicios antes era una mirada evidentemente de interacción masculina en la cual el cliente aparecía en los clubes en los lugares donde se reunían con los otros hombres en los cafés en los casamientos inclusive o en las fiestas sociales donde también había reuniones de hombres bueno yo creo que hoy el encontrar el cliente se ha ampliado desde el punto de vista de cómo la mujer también puede dar un aporte a este pitch de cliente o cautivar digamos al cliente para que contrate nuestros servicios la mujer hoy en la captura de clientes digamos en la búsqueda de clientes evidentemente tiene un rol mucho más protagónico generalmente estaba tras escritorio haciendo el trámite digamos para una vez obtenido el cliente ponernos a trabajar yo creo que hoy el rol de la mujer la interacción en este punto con el hombre es también de conseguir clientes de buscar todo el tiempo llegadas a distintos clientes pero obviamente de una manera distinta a la que lo hacía el hombre y eso justamente es lo que quiero señalar cuál es la manera quizás también a la salida del colegio de los chicos quizás también en las clases en donde decía Cecilia hay más profesoras que profesores también hay otros espacios en donde así como los hombres lo tuvieron lo mantienen quizás nosotros empezamos a generar esos otros espacios para lograr esa interacción que el cliente no venga solo del abogado hombre sino que el cliente puede venir también desde la mujer abogada inclusive no solo como cáncelo abogada como experto como experta como árbitro como árbitro masculino femenino o árbitro que a mí no me gusta mucho pero por eso lo utilizo en ambos sentidos es decir el que nos contraten tendrá que sea lo que nosotros busquemos a uno u otro de una manera más natural una interacción necesaria y viendo en qué áreas uno y otro tiene mayores facilidades para adquirir digamos o encontrar este cliente en los equipos de trabajo este sería otro punto de interacción sin ninguna duda o en los equipos de trabajo la construcción de un teamwork sin ninguna duda requiere de diversidad no podemos pensar hoy equipos de trabajo que no tengan si no nos puedan aportar distintas miradas distintas alternativas de análisis a un determinado conflicto a una determinada cuestión evidentemente acá también en los equipos de trabajo la interacción de la mujer pero no como mano de obra en el sentido de sacar trabajo sino la mirada y la opinión la injerencia de la opinión femenina tiene realmente una impronta muy importante y creo que ya la interacción se está dando y acá planteo como para también ir avanzando otros puntos de interacción que creo que son importantes que tiene que ver con la interacción con el testigo hoy me doy cuenta que por ejemplo en las audiencias tanto en las que yo participo como árbitro como en audiencias en las que he participado en los equipos de abogados trabajando la verdad que la interacción con el testigo no es la misma la que pueda tener un abogado o una abogada el tema del género en interacción con el testigo y cómo lograr del testigo lo que nosotros queremos para el caso muchas veces tiene que ver con potenciar esto que decíamos nosotros estas diferencias cualidades entre hombre y mujer para potenciar finalmente el resultado el éxito de digamos en este caso de nuestro caso conflicto que se esté dando ¿por qué? porque quizás el testigo es un testigo el cual es un CEO muy joven recién digamos puesto a cargo de una compañía que venía con muchísimos conflictos como me pasó una vez venía muy sucia con muchos problemas de corrupción con altos problemas de legitimidad digamos de la empresa y pusieron una persona nueva ¿no? como para darle un poco de legitimidad y mostrar un poco que había aires nuevos en la compañía pero claro cuando se topaba con los interrogatorios y cuando tenía que escuchar a los abogados haciéndole preguntas la mayoría en abogados con mucha experiencia abogados hombres duros con digamos de alguna manera preguntas que ese CEO muy joven se sintió en mi experiencia ¿no? cuando yo las viviendas a sabiencias no se sintió tranquilo al contestar y lo hizo de una manera que al caso no ayudó finalmente me acuerdo ese mismo testigo fue interrogado por una de las abogadas del equipo de trabajo con el que yo trabajaba y ese testigo fue otro ese testigo se sintió confiado se sintió bajo digamos de alguna manera un ala maternal con esa con esa abogada que le estaba preguntando y el transcript o sea la transcripción de ese testimonio sirvió muchísimo más que el que había hecho el abogado hombre ¿pero por qué? porque yo quiero ganar el caso no busco otra cosa no busco ser más bueno menos bueno más complaciente menos complaciente no quiero ganar el caso y lo que le logró sacar las verdades y digamos y cuestiones que le logró sacar la abogada la mujer abogada fue mucho más que el hombre mucho más y esto no tiene que ver con que sea mejor o peor sino cómo me siento cómo interactúo con el otro género qué tengo yo y qué no tiene el otro para justamente en esa interacción en ese complemento obtener el mejor resultado lo mismo se aplica para expertos suelen seleccionarse expertos es decir hombres para determinados temas técnicos valoratorios periciales en construcción etcétera ojo con las expertas la mujer de la experta digamos la mujer experta realmente a mí me ha dado muchísimas sorpresas en cuanto a la gran digamos calidad de capacidad profesional que tienen pero además la mirada práctica que tienen las mujeres que muchas veces uno considera que no la tienen o que es más la del hombre que la de la mujer realmente hay de nuevo la integración digamos el poder complementarse con el género masculino yo creo que ya hoy es un punto de interacción y veo muchas mujeres expertas que están trabajando en distintos campos que eran reservados o exclusivos de expertos hombres y por último el tema de la interacción con el tribunal el tema de la interacción con el tribunal de un abogado o abogada creo que también es muy importante la percepción con la que las mujeres podemos leer al tribunal es impresionante a diferencia de la del hombre a veces que a mí me asombra como las mujeres pueden leer realmente a la persona que tienen enfrente esa percepción genuina que tienen las mujeres es muy útil para realmente interactuar con el tribunal y rápidamente entender dónde el tribunal quiere ir porque no nos olvidemos que de todo el chiste del arbitraje es persuadir al tribunal convencer al tribunal si yo lo entiendo y vi por dónde pasan sus preocupaciones es mucho más rápido voy a lograr el convencimiento de las cuestiones que yo quiero a mi favor esto un poco tenía que ver con algunos puntos genéricos que yo quería presentarles y quería mostrarles desde una mirada distinta sabía que tanto Catalina como Cecilia iban a hacer bastantes comentarios dentro de esta idea de cómo estamos por qué estamos de indiferencias por qué la mujer todavía no está en paridad con el hombre en determinadas áreas y me pareció que quizás esta mirada tenía que ver con bueno asimilando y entendiendo esta situación de desigualdad digamos en la participación una vez que lleguemos una vez que nos encontremos ¿qué hacemos? y yo creo que ya estamos en mayor o menor medida ya estamos las mujeres en el mundo del arbitraje ahora hay que ver cómo nos complementamos con el género preponderante que fue el masculino hasta hace muy poco y ese es el secreto ¿cómo lo podemos hacer? desde Women Women Arbitration como decía Catalina que es una asociación relativamente joven si vemos los años que tiene Arbitrate Women por ejemplo o cuando las primeras mujeres plantearon y dieron digamos una señal de alarma una bandera roja ¿no? de la disparidad que había entre la participación femenina y masculina en el arbitraje esto ha ido creciendo pero Women Women Arbitration toma esta preocupación desde mujeres que en la práctica están en el arbitraje pero en Latinoamérica y la mirada de la mujer en el arbitraje latinoamericana la mujer profesional latinoamericana ustedes que deben conocer muchas o ustedes que son mujeres latinoamericanas en el arbitraje o en cualquier profesión deben saber que Latinoamérica tiene ¿no? preocupaciones propias miradas propias de la región recién hablábamos antes del evento temas de pandemia temas de vacunas y cada una de Colombia de Venezuela de Argentina distintos lugares compartimos puntos en común tenemos digamos ciertas particularidades Latinoamérica es digamos de alguna manera yo digo tiene un espíritu común ¿no? en latinoamericano tenemos un espíritu común y eso es lo que faltaba creo yo un poco para que las mujeres en Latinoamérica podamos cruzar barreras y podamos unirnos para desarrollarnos en el arbitraje el arbitraje sin ninguna duda en Latinoamérica está creciendo día a día hay estadísticas que demuestran que cada vez más y no solo hablo de por los casos digamos de arbitraje de inversión puntualmente sino que hablo de arbitraje comercial en general y por supuesto en el campo del arbitraje de inversión pero o las estadísticas muestran que el arbitraje en Latinoamérica sigue creciendo y parece ser que este crecimiento se va a mantener sin ninguna duda todas estas cuestiones de pandemia estas cuestiones de incumplimientos contractuales que hoy se están dando medidas que los estados están tomando con mayor o menor razonabilidad o no ni cuestiones que se dan hoy actuales va a abrir un campo de futuros reclamos y futuras controversias en donde me parece que Latinoamérica va a tener también un rol muy importante como el que está teniendo por eso las instituciones más importantes están abriendo sus centros ahora en Latinoamérica hace muy cuando yo empecé a estudiar pensar que la corte permanente de arbitraje la PCA podía tener su sede en Buenos Aires también me pareció una locura hoy la tenemos o que la ICC la Cámara de Comercio Internacional de París se vaya a San Pablo también es decir hay muestras de que evidentemente Latinoamérica está llamando la atención y por eso nos pareció desde Women Way in Arbitration que era necesario que la mujer entonces en Latinoamérica la mujer en el arbitraje y en Latinoamérica también encontrará canales de comunicación y canales como decía Catalina de poder mostrarse si no nos mostramos evidentemente no nos vamos a conocer yo hoy tengo el gusto de llevarme tres colegas cuatro colegas a las cuales seguramente dentro de muy poco las voy a volver a contactar y vamos a seguir generando sin ninguna duda nuevos proyectos y nuevos trabajos porque así somos también las mujeres una vez que nos conocemos no nos para nadie pero eso tiene que ver con conocernos a mí me gusta mucho hablar de este tema de la vitrina de Catalina hablaba un poco de este tema de la exhibición la exhibición o digamos cuando uno habla de mostrarse no es algo negativo mostrar los resultados mostrar los méritos Catalina hablaba del caso que intervino bueno ahí está mostrando efectivamente el mérito de su trabajo de los esfuerzos Cecilia si analizamos toda su historia como profesora lo que ha logrado en Venezuela por el logro digamos de la cultura del arbitraje por la cultura del servicio de la justicia el valor justicia eso tiene que ver con lo que tenemos que mostrar tenemos que conocer realmente los valores que hay detrás de esas mujeres y cuando no tenemos espacio para hacerlo es muy difícil entonces al momento de elegir al momento de seleccionar una mujer poder ponerla de igual a un hombre al que conocemos seguramente mucho más por artículos por conferencias por notas eventos u otros arbitrajes entonces el punto vitrina es fundamental y lo complemento para ir cerrando con el elemento transparencia hoy gracias a las redes gracias a la digamos forma en la que tenemos hoy de mostrarnos las mujeres esa transparencia es enorme hoy todos los centros todas las instituciones cada uno de los lugares más chiquitos está buscando transparentar todo su trabajo todo su desarrollo entonces qué mejor agarrar ese elemento de transparencia y sobre ello apontar digamos la transparencia más la tecnología para lograr esta vitrina esta visualización de las que yo les decía transparencia tecnología mayor de alguna manera aspecto vitrina de las mujeres yo creo que nosotros tenemos que aprovechar estos dos elementos de la transparencia y de la tecnología para mostrar los méritos que nosotras cada una tenemos y esto no es sacar lugar a nadie ni poner a nadie ni quitarle a nadie sino como dije al principio de la conversación es complementarlos hay que interactuar ahora somos dos en este campo y creo que el secreto es ver cómo vamos a interactuar para lograr lo que todos queremos que es que el arbitraje siga funcionando como un método eficiente para dar lo que decía Cecilia un servicio de justicia para todos los ciudadanos y todos los usuarios de manera completa de manera rápida y que satisface sus intereses sin ninguna duda y creo que hoy la justicia privada la justicia pública no lo está haciendo y me parece que acá el arbitraje puede dar respuesta pero de una manera legítima una manera que confiemos en este sistema arbitral y sin ninguna duda el complemento mujer y hombre va a dar esa legitimidad va a dar esa esa necesidad de confianza que uno requiere del arbitraje y va a lograr solucionar seguramente muchos conflictos el día de mañana así que muchas gracias por este tiempo por supuesto estoy a su disposición y si quieren saber más sobre Women Weigh In Arbitration nos pueden contactar tienen su página sus redes pero va a ser un placer poder empezar alianzas inclusive con el centro y con todos ustedes para seguir creciendo la mujer latinoamericana en el arbitraje Muchísimas gracias Verónica por compartir esas excelentes reflexiones que nos has traído y adicionalmente quiero felicitarlas a las tres porque ha sido verdaderamente un privilegio escucharlas además un tema como los tres aspectos tan distintos desde posiciones y visiones muy particulares de ese rol de la mujer que en efecto ya estamos en el arbitraje mil gracias y tomo las palabras de Verónica para señalarles que desde nuestro centro de arbitraje tómenlo como ciertamente una vitrina en el compromiso que todos tenemos de coincidir para hacer visibles todas esas cualidades que tenemos las mujeres que de alguna manera hacemos vida en este campo de manera que quiero señalarles que las felicitaciones por YouTube son impresionantes la cantidad de comentarios no hay preguntas creo que simplemente la gente está bastante impactada con los comentarios tan interesantes que hicieron desde tres perspectivas tan particulares de manera que no me queda más que darle las gracias por su valiosísima valiosísimo aporte al rol de la mujer en este mes que celebramos en reconocimiento a las mujeres en el mundo de manera que doctora Sosa doctora Catalina Hoyos doctora Sandra un gusto y un privilegio haberlas tenido y desde aquí siempre nuestro apoyo para hacer con toda seguridad futuras actividades mil gracias y un gusto gracias a ustedes muchas gracias un placer gracias un abrazo para todas gracias